Indudablemente la fiesta fue especial desde el vamos, con todos los detalles organizativos que fueron muchos y muy intensos en los que nada quedó librado al azar y el resultado se ve en estas imágenes. La primavera fue la excusa válida para dar rienda suelta a la alegría y poder disfrutar de una jornada divertida, diferente, pero llena de emociones. Payasos, números artísticos, bailes y desfiles de moda dijeron presente en el Salón San Pablo de la Iglesia Catedral y los destinatarios valían la pena. Es así que el grupo de niños y jóvenes de la Catequesis Especial que se dan cita todas las semanas para conocer un poco más acerca de la Palabra de Dios, el domingo pasado tuvieron su fiesta del día de la primavera. Quienes ingresen al Facebook de Catequesis Especial Catedral de Corrientes, podrán apreciar en plenitud lo bien que pasaron, ver todas y cada una de las fotos que se captaron de cada momento en el que el común denominador fue la alegría compartida. Fueron muchas las colaboraciones que recibieron, porque la gente que vive en Corrientes es muy solidaria y que redundó en el éxito de la convocatoria que seguramente se repetirá. Agradecemos a la señora Baby Llanos por la invitación.